Puedo poner el video de Azcanel, vamos a escuchar lo último que veo de Azcanel mientras buscamos este video. ¿Me lo pueden poner, producción? Vamos a escuchar a este señor. Inclusarla, pero después poco a poco también, cuando van viendo la incorporación de los demás, se van incorporando. Hay un grupo de personas que en la misma medida que avanza la recuperación, como son los que están en los lugares más complicados, que avanzan menos, o que van viendo que otros avanzan a más velocidad, empiezan a tener preocupaciones lógicas y hacen reclamaciones desde una posición cívica, desde una posición decente, hacen manifestaciones lógicas de las preocupaciones que tienen y para eso todos los cuadros tenemos que estar, todos los dirigentes tenemos que estar en función de estar explicando constantemente, pues recuérdense que ahora la información se afecta porque al no tener electricidad en un grupo de lugares no diga la televisión, no diga la radio. Entonces es muy importante que todos los días, en todos los lugares haya determinados horarios en que le informemos a la población por dónde andamos, cuáles son las dificultades, en qué vamos avanzando, en qué no avanzamos, qué nuevas cosas hay que hacer, qué nuevas cosas hay que propiciar. Y lamentablemente hay un grupo de personas que de una manera muy vulgar, yo diría que de manera indecente, independientemente de las afectaciones que tengan, porque fíjate que están los otros, que es la mayoría que actúe de otra manera, hacen unos reclamos desde posiciones de incomprensión total, retando, ofendiendo. ¿A quiénes están ofendiendo? ¿A las mismas gentes que están en función de resolver esos problemas? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿O a quién están sirviendo? Sí, muchachos, como nos han resuelto un país entero que nos han dejado la miseria. ¿A quién están convocando para que les venga a resolver los problemas? Si están yendo directo contra la gente, sería más útil que con todas esas preocupaciones que puedan tener, se pusieran a ayudar a los que están en los lugares trabajando por ellos. Eso no lo podemos permitir. Manifestaciones de ese tipo no tienen legitimidad. La preocupación y el planteamiento honesto, el planteamiento decente, en medio de una situación difícil, lo aceptamos y lo atendemos. Y, en fin de cuentas, estamos en función de, aquí la principal preocupación de todo el país es cómo, en la manera más rápida posible, nosotros podemos salvar toda esta situación y mejorar dentro de esta situación. Pero estos que actúan de esa manera, que reclaman todos los derechos, que da la revolución, pero que aportan poco, hay que discutirla y hay que enfrentarla. Enfrentarla, lo digo con argumentos, ¿no? Porque aquí hay que tener en cuenta una cosa, nosotros estamos construyendo una sociedad socialista con mucho trabajo por un bloqueo que no nos deja avanzar en esa construcción socialista. Entonces, una sociedad socialista se construye desde una centralidad en el trabajo, donde la gente aporta y la gente recibe por lo que aporte. Entonces, hay mucha gente que cree que todo hay que dárselo, que todo hay que ponérselo en las manos, que todo hay que resolverlo y ellos no participan. Y, entonces, en ese grupo de personas, aprovechen los que están alentados por los odiados. No, espérate, espérate, yo voy a escuchar un poquito más. O sea, no es que son demasiadas cosas, una transformación. ¿Por eso se nos va a olvidar? Es como que ya es el colmo del descaro, porque son muy descarados. Son unos cínicos, es un nivel de cinismo. Demuestra un pánico, un miedo tremendo. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Se contradice. Lo nuevo de él es, eso creo que fue en el colmado, no sé si fue en el colmado, pero en el colmado fue, es él con 400 militares alrededor de él. El colmo militar, lo que viene ahí, él no le está poniendo ningún cielo. Y tres chivotones que lo van a ver, eso es lo único que ellos tienen. Son muy cínicos y muy descarados. Son muy cínicos porque ese pueblo que está protestando es lo mejor del pueblo. Rosa María Payá dijo ayer una frase en el vestuario cuando estábamos reunidos, los exiliados apoyando y reclamando nuestros derechos, por supuesto apoyando a nuestros hermanos en la isla que están en resistencia. Los que están protestando son nuestra reserva de dignidad. Es lo que nos queda de reserva de dignidad como nación, como patria. Entonces ahí están los que están protestando todos los creadores hijos de Cuba, señor mío. Usted es muy cílico y muy descarado. Chumos son ustedes, son ustedes, machis y chumas. Son los percibles, pero nada libre, por eso que es que están sin control. Están sin control, están con miedo, están... ¿Qué más? ¿Qué más? Todo está desmontadito, todo está masticado. Es lo único que nos queda. Es Biden, eso es lo único que les queda. Y esa es la carta en la que importar. Fíjate que ellos se contradicen, Ana. Por un lado sale un vertico diciendo que no, que es mentira lo de los aviones. Después que sí, que es verdad lo de los aviones. Después sale Freiland diciendo que hay un derecho a la libertad de expresión, pero que por favor que no tranquen las calles. Después de este sale y dice, no, eso no es legítimo. Las protestas no son legítimas. Sí, sí pueden protestar, pero no son legítimas las protestas. Están destruidos. Hay un desorden. Hay un desorden. Hay un desorden dentro de ellos. Hay gente con mucho miedo, gente que está saltando... ¿Cómo se dice? Saliendo de ahí. Hay contradicciones y criterios. Hay gente que quiere lo que quiere. Y lo digo así, y eso es así. De hecho...